¿Qué vamos a jugar Karim? Con el de Mickey Mouse Eso, muy bien Vamos a escoger con quién vamos a correr ¿Con qué personaje quieres correr Karim? Está Goofy, está McPato, Daisy, Mimi, la vaca, el pato Donald, el malo y Mickey Mouse ¿Quién quieres escoger? ¿Y cómo se llama esto? ¿Cuál? Este con el señor ¿Este? No, este con el señor ¿Esta? ¿El de arriba? Sí Pues es el carro morado Y este con el... Bueno, de malo ¿Con el malo? Sí, con el malo Muy bien, vamos a jugar con el personaje malo Muy bien, tenemos que escoger qué color queremos que sea el carro ¿De qué color quieres? ¿Amarillo? ¿Morado? ¿Rojo? ¿O verde? Amarillo ¿Amarillo? Muy bien Vamos a la carrera Sus marcas ¿Listos? Vamos Sí, pasate Muy bien Tenemos que... Tenemos que hacer que el mouse no se nos... ¡Oh, mira esa vuelta! ¡Esto sonido! ¡Ah, sí! ¡Uy! No agarramos ese rayo Si ves un rayo, me avisas ¿Un rayo? Ajá No nos agarramos ese rayo, nos agarramos ese rayo ¡Otro! ¡No! Tenemos que agarrar los rayos para que no se nos acabe la gasolina Si no agarramos los rayos... ¡Hijo de su Karim! ¿Y los papás? No, nos quedamos sin gasolina ¿Quién nos está ayudando, Karim? Los patitos pequeñitos Los patitos nos van a ayudar Es la última oportunidad que tenemos Avísame si ves un rayo, Karim ¡Otro! Eso, sí lo agarramos Y lo agarras Sí, levanta la mano y lo agarra Vamos, 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 vamos ¡Oh, ese es un túnel! ¡Mira otro rayo! ¡Otro, otro, otro! Sí lo agarramos ¡Otro! ¡Uy, cuidado aquí! ¡Otro! Sí, muy bien ¿Mande? ¡Otro! ¡Otro! ¡Uy, cuidado! Muy bien, vamos muy bien, Karim ¡Uno más! Sí, sí, sí ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Otro rayo! ¡Oh, sí lo agarré o no! Sí Son muchos rayos ¡Ya vamos a ganar! ¡Oh, no! Sí, sí, sí ¡Ya vamos a ganar! ¡Ya vamos a ganar! ¿Dónde? ¡Oh, el túnel! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¿Qué pasó, Karim? Mira, ¿cómo qué es esto? Como Sonic ¡No, Karim! ¡Nos quedamos sin gasolina! ¡Se acabó el juego! ¿Jugamos con otro personaje? Sí Vamos a escoger a otro personaje ¿Ahora con cuál? Con... 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 Goofy ¿Con Goofy? Sí Aquí está, Goofy ¿Qué color quieres el carro? Amarillo ¿Azul ¿Rojo ¿O verde? Este ¿Azul? Sí ¡Oh! ¿Te gusta ese color? Sí Muy bien ¿Qué personaje hay de este color? ¿Como quién? ¿Sonic? Sí Es el color de Sonic Azul Estas marcas, ¿listos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tapi no gano! ¡Sí, ganaste! Sí, sí, sí Tenemos que agarrar más rayos Y solo una vez nos ayudan los patitos Así es que tenemos que... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Los patitos son pequeñitos Los patitos son muy pequeñitos ¡Uy! Sí, sí, sí ¡Ay! Este pequeñito con los patitos La corona ¡Andale! ¡Muy bien! ¡No! ¡Se nos pasó uno! ¡Uno! ¡Uy! ¡Hay que tener más cuidado! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo agarramos! ¡Se nos está acabando la gasolina! ¡Ya dimos una vuelta! ¡Muy bien! ¿Cuántas vueltas nos faltan? ¿Dos? ¡Uy! Muy bien, muy bien ¿Cómo hace la mano que agarra los rayos? ¿Cómo le hace? Y el otro le da ¿Para qué necesitamos los rayos, Karim? Así le hace Y ya Así es ¡Oh! Vamos ganando la carrera, Karim ¡Oh, no! ¿Viste eso? Ya Merito lo agarramos Ya Merito lo agarramos ¡Uy! Solo nos... ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Fallamos, Karim! ¡Ya la sin carma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya la sin! ¡Oh, no! ¿Y ahora quién nos va a ayudar? ¿Quién nos ayuda? ¡El patito! ¿Qué están haciendo? ¡Están cargando la pila! ¡Ya! ¡Oh, muy bien! ¡Vámonos! ¡Ya tenemos mucha pila y mucha gasolina! ¡Ahora sí! ¡No se nos tiene que pasar ningún rayo! ¡Porque ya no nos van a ayudar los patitos! ¡Ya fue la última vez que nos ayudaron, Karim! Y ahorita siguen los patitos, agarran la gasolina, y otros me salen los patitos, y a mí no me salen los patitos, estos patitos. Son tres patitos, los tres traen cachucha, los tres traen gorra, como tú tienes una gorra. ¿De cuál? O la de Mario, el primer patito tiene una gorra roja, el segundo patito tiene una gorra verde, y el último patito que se ve ahí abajo, tiene una gorra azul. ¿Y este? ¡Uy! ¡Le fallamos ahí! ¡No! Así son todos. ¿Cuántos patitos son? A ver, cuéntalos. Uno, dos, tres. Uy, estamos fallando. Así. Tres patitos, así es. ¡Uy! Ya solo nos queda una oportunidad de agarrar rayos. Si no agarramos rayos esta vez, se me hace que ya perdimos, Karim. Entonces, última oportunidad. ¡Sí lo agarré, sí lo agarré! Pero agarraste el chino. Ahí va Goofy, ahí va Goofy, a toda velocidad. Sí. Oye, pero no tenemos ningún poder, solo podemos agarrar rayos y ya. Ya es la última. ¡Uy! Ya, se nos va a acabar la gasolina. Uy, sí lo agarramos. Última oportunidad ya. ¡No! Creo que ya perdimos, Karim. Ahorita que lleguemos a la recta, ya. ¡No! Nos quedamos sin gasolina. Ya, ya ni modo. Luego jugamos otra vez. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. ¡Qué cuarenta!